Con su permiso, secretario y director. Policía, Gerardín Rochiz Solís. Policía, Adalberto Muñoz Hernández. Policía, Alejandro Bovadilla Solorio. Encargado de la unidad contra rojo de vehículos. Ángel Palacios Moreno. Presente. Policía, José Alfredo Solorio Torres. Presente. Policía, José Alfredo Solorio Torres. Presente. Policía, José Alfredo Solorio Torres. Presente. Estamos todos presentes, secretario y mayor.